Continúa el éxodo de nicaragüenses y de otros países de la región rumbo a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, por lo que cerebros y recursos calificados buscan soluciones económicas para sus familias en estos países y estos se ven sometidos a arbitrariedades, explica el analista Roger Guevara. Se ven sometidos a arbitrariedades, a violencia, sobre todo que son víctimas de pandillas, traficantes de personas que obligan a la parentela que quedó en el país a vender lo poco que tienen y a buscar cómo le salvan la vida a esos parientes que están en el tráfico de México a Estados Unidos o que están detenidos en las cárceles norteamericanas. Asimismo, dio a conocer otros riesgos que se enfrentan en el trayecto, estas personas que se van migrando, sobre todo violación continua a sus derechos humanos. Violación de parte de los gobiernos que no tienen capacidad de absorber esa población y por el contrario la lanzan a la indigencia y a la limosna internacional a que vayan pidiendo posada por donde van pasando y vayan gastando el poco dinero ahorrado para viajar. Pero el drama no termina ahí. El drama es que, inclusive, cuando están al borde de la frontera mexicana-norteamericana, hay pandillas de narcotraficantes o coyotes que hacen que los detenga la policía migratoria y ellos cobran nuevamente, después de que han cobrado por un tráfico fallido o fracasado, cobran nuevamente para que se les saque de la prisión preventiva donde están y puedan pasar a territorio norteamericano. Es indudable que esa violencia, ese tráfico de personas, estamos como en el siglo XVIII cuando había trata de personas provenientes de África o de otros lugares. Es evidente que estamos volviendo a situaciones de barbarie y de violación continua del derecho a las personas y que, sobre todo, en ello hay grave responsabilidad de los gobiernos. Y hay grave responsabilidad de la sociedad civil, inclusive, puesto que nosotros somos testigos de cómo en Nicaragua se ha vuelto un corredor de unos y otras cosas. Noticias 12, Darn Tellez.